¡Cañones! Debe alcanzar los 12 nudos. ¡Oh! ¡Moodler! ¡Con sus manos al revés! ¡El Yux! ¡Todo su cuerpo tatuado! ¡Oh! ¡Carfio! ¡Echemos un vistazo! ¡Miren esto! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡El cañón largo! Corre, busca a Wendy Déjame el resto a mí ¡Capitán García! ¡Sosotros! ¡Aquí a verlo! ¡No me atraparás! ¡La, la, la, la! ¡Aquí a verlo! ¡Aquí a verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!